Nacimos de la necesidad de empresas buscando dónde alquilar montacargas para el manejo de la carga en sus operaciones. Hoy somos una empresa que brinda no sólo el servicio de renta, sino también de venta, repuestos para todas las marcas, servicios de reparación y mantenimiento. A raíz de seguir buscando cómo mejorar nuestros procesos para ser traducidos en un mejor servicio al cliente, nos acercamos al Centro Mepimes Barna, donde fuimos asesorados con mejoras en procedimientos de taller de clientes. Hoy damos testimonio de que con la implementación de estas mejoras obtuvimos resultados, ingresos o facturaciones mayores en comparación con otros años. Y exhortamos a las medianas empresas a que se motiven a pertenecer a este programa de formación de mejora.